Me hiciste enojado de vuelta, che. Doná 10 pesos, aunque sea, y yo te hago un tema. Bueno, voy a enfocar la visera que está en el humano. Ahí se ve bien. Todos saben que es él y él sabe, así que mándenselo. Graben, graben. Ahí se ve perfecto. ¿Viste el chau que me vino a domar? ¿Viste que me vino a domar el chabón? Bueno, cualquier momento me quiero romper su grado, yo ya hasta tanto lo permito. Igual vos vas a tardar. De vuelta a 10 centavos. Me había donado 20 pesos y estaba contento. A ver si prende. Hay que abrir un poco más, ¿no? Ahí va, loco. Empieces a donar, loco. Que ahora se lo mandan a Cristian. Abra con la mano para prenderse. Se pará más hoja, boludo. ¿Está húmedo la hoja? Un poco. No hay alcohol, no hay... Sí hay alcohol, ¿no? ¿Hay alcohol? En el asfalto. Tráeme el alcohol. Bueno, empiecen a grabar. Esta es la visera de Cristian de Lugano. Una visera de mierda. 127 dispositivos conectados. ¿Por qué ponen mis direcciones, hija de puta? Bueno, grámenlo y manden el celular a Cristian, ¿eh? ¿Cerró? Yo le tiro un poquito. El tanque de gas. Pará, lo tengo, 12 años. Está el tanque de gas, el auto cerca. Vamos, porque nada más pasa. Hemos... Bueno, la visera de Cristian de Lugano desapareció. Fue domada. Mirá. Mirá. El clon de Lugano. Se recabió la visera. Se la prendí fuego. Che. Dejá que se queme un poco y después apagás el aire y devolvés el lado, bro. No, ya está. ¿Dónde, loco? ¿Dónde siempre se va, loco, que sea? 50. Un centavo, pero me donó 20, recién sigue rompiendo la... Un centavo, otro más. No te lo puedo creer. Cantidad de centavos. No se quema más, loco. Bueno, yo creo que ya quedó destruida, ¿eh? ¿Se lo puede mandar a Cristian de Lugano? ¿Se lo puede mandar? ¿Se lo guarda el video, Dani? Sí, guardalo. Escuchame. Mándenle el video a Cristian que le domé la visera. Y él sabe que le... No es la primera visera que le domo. Ya le llevé tres, cuatro, una pílea. ¿Ya está para que se lo manden? 153 dispositivos. Va a tardar en la par, si la había apagado. Ya, ya se la re domé. ¿Davi? ¿Qué? Mándenselo a Cristian. 153 dispositivos. Sí. Sí.